Bueno pues hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y bueno pues vamos a continuar con Renacer, secuenciador recuerdo 2 y bueno la verdad es que he estado haciendo unas cuantas misiones para conseguir algo de oro, he conseguido también un par de armas nuevas y tal así que bueno vamos a ver de que se trata la misión Renacer, imagino que tendrá algo que ver con el credo, pues esperemos Es verdad que nos dio una monedida el lombrecillo este, así que vamos a ver que sucede dentro de, como se lee eso tío, como se lee eso a ver, vamos a ver a ver vamos a subir por aquí y ahora pues cuando estemos dentro imagino que veremos, a ver vamos a ver ¿Veis algo? Eso estaba iluminado ¿no? Quizá el rayo de sol ¿Qué rayo de sol? ¿Qué rayo de sol? ¿Qué leches? Creo que tengo que subir Vaya por Dios Por aquí Perfecto Algo de un rayo de sol ha dicho Este medallón tiene que estar relacionado Con el rayo de sol Es que no veo realmente si... A lo mejor... A ver salto aquí Madre mía, ¿por qué hay tantos palos aquí? Eh Uy, pú A ver, a ver, ya yo Yo con las lámparas la lío A ver, como ha dicho lo del rayo de sol, imagino que habrá que acercarse a la vidriera o algo porque ahí hay algo ¿Qué se supone que debe iluminar la luz? Porque me está dando el pista que sí, ¿no? Aquí estamos Vamos a ver Interactuar Vamos a ver qué sucede ahora con el medallón Ponlo Eso es, justo ahí ¿Así? Está mal puesto, tío Que no tiene que estar así, lo has puesto mal Bueno Algo está sucedido Hubo Se han recogido las lámparas No, unas se suben y otras se bajan What? Hombre, tal y como se han puesto las lámparas Invitan a que yo haga esto Así que lo haremos Es como un recorrido hacia arriba O no, tengo que ir hacia El altar, o sea, como entonces Vamos a subir por aquí entonces otra vez Adelante ¡Adelante! Mira, el símbolo de Y se tira así, ¿sabes? Hay un pozo oscuro, no Ya he metido ¿Será seguro? No, no, no Sí, sí, sí De seguro tiene lo que, vamos A ver Oh Hazle ropa de Assassin ya, por favor No aguantamos verlo con esos rapos ¿Qué has tardado, Mendrugo? ¿Qué es este sitio? Tú sabrás, Mendrugo Donde aprendemos y nos preparamos Lejos de los ojos del enemigo Hmm, bien No acabamos de huir de una mazmorra No es una mazmorra Es un centro neuralgico Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad Sin que nos vean Lo vemos Así que para eso son los túneles La visibilidad parece un problema ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, Mendrugo Hmm, madre mía Y se ha quitado vuestra vida ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No, mucho Guillaume te vio desde el campanario What? Bueno, tu entrada, espectacular ¿Te burlas de mí? No, no ¿En serio? ¿Fui teatral? Es muy guay el sitio Es aquí El candidato se aproximará Ah Pues no veo nada desde ahí abajo No sé qué queréis que vea Caray Así que El hijo de Charles Dorian regresa aquí Belek dijo que no vendrías ¿Por qué lo hiciste? Porque hay un consejo de ancianos de las herras Me ha cansado de una de mis herras Me ha cansado de una de mis herras Me ha cansado de una de las herras Mi padre Quiero redimirme La muerte del gran maestro de las herras Te pesa ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? No, pero... ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía ¿Por qué? Hablan en... Suajili Muy bien Desde la oscuridad saliste a la luz Desde la luz volverás a la oscuridad Madre mía ¿Estás listo para recorrer la senda de... Al menos te unes al credo al principio del juego, ¿sabes? Necesito ayuda Sí Pues bebe Bebe de dónde Madre mía Con Netshi no pasaban estas cosas, ¿eh? Pues las cosas no eran así, al menos Y en vez de ser... Fraternitem Por ahí abajo La copa Tiene forma de triángulo Uy, ahí ha habido una bajada de... Se le ha ido al lado Es un alcohol muy fuerte Muy fuerte Madre mía Qué colocón se ha cogido el tío A ver Por aquí A la luz No puedo correr ¿Qué está pasando? ¿Hola? Son las tatuas Natus Puerrilis Juventus Adultus Mortis ¿Me la juego? No, no salta ¡Ay, bo! ¡Qué mareo, tú! Muerte No sé qué Algo Un cuadro Leches ¿Qué pasa, tío? Se ha roto un cuadro No No, está en el suelo Hay unas mantas ahí Oh, una puerta Corre No puedo correr, sí La puerta Ay, mira la niña Bueno, la niña ya tiene otro No, no 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 Casi, chaval Eh, madre mía Madre mía Lo que estamos liando Aquí tenemos un trigo Salta Ah Ahora no Se va Sigue llena Es catacumbas de París Calaveras Corre Hay que sincline el terreno R2, si siempre No me he enterado de mucho De lo que había que hacer Vamos, chicos No 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 Ahí voy No 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 Te pillo Padre ya está muerto No existe Es una alucinación Ah, el sobre que le dio al otro Al monsieur de la ser Monsieur de la ser Madre mía ¿Por qué les da hora Por hacer cosas de estas En los juegos? En el infinmus Second son Hicieron lo mismo Y bueno Eso hace el mundo No has hecho bastante Para pagar la bondad De mi padre De que él no ha sido Hombre Ni no no Parece que has causado Un buen cambio ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia Y tú todavía peor Ya A ver Ah, no No me dejan saltar La encontré en el suelo del estudio de mi padre Igual, ya la haría Sin abrir No lo sabía Ya Mira como cae Ya Parece que está Volando Salta Baja Eso es Muy bien Salta Tengo mucha suerte De contra de un día No se va a dejar Vete Los distraeré Ay Ahora han matado al otro Al de la ser A las dos personas A las que ha considerado Su padre durante su vida Madre mía Ahora hay mucha gente Ay, ay, ay Mata al asesino Sin que te detecten Anda Eso es lo que ha pasado No sé Se supone que es templario ¿No? Digo Asesino Este hombre Sin que te detecten Está notado los cuadros De Puralis Nierdis Etc Voy a ver si puedo Madre mía Que mazo de gente Voy a ver si Di la vuelta Y lo mato No sé matar Sigilosamente Todavía Ahora Vale Es que no me dejaban Matarse Sigilosamente Antes Es que no me dejaban Se mata a sí mismo Madre mía ¿Quién es este hombre? No sé Le cierro los ojos Los dedos Están súper bien hechos Creo Me parece que están súper bien hechos los dedos Los dedos ¿Qué estás haciendo? Se ha rayado Está ahí ¿Qué pasa? ¿Cómo onda? He vuelto Entre los muertos Y eso ¿Por qué tiene que haber un consejo De asasí? Son las palabras Que renunciaron Nuestros ancestros Las palabras Que dan vida A nuestro credo Aleja tu hoja De la carne De los inocentes Uy ¿Otra vez el credo? No pongas en peligro A la hermandad Madre mía Esto hacía Juegos No se quería Cúmplelos Y prosperarás Incumplirlo No me fío De esta gente No sé por qué Arriba Asesino Nada es verdad Todo Está permitido Ay Mira Le dan su hoja oculta Arnaud Dorian Ha muerto Ha sido borrado De este mundo Eso es lo que pasa Que muchas veces Cuando los personajes Entran en la hermandad O en 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 ¿Cómo se llama? O con los templarios Suelen perderse De la historia O sea Suelen desaparecer Siempre pasa Así que nada Bueno chicos Pues habéis visto Un corte Intanto extraño Y es que tenía Un problema Con la capturadora La verdad es que Lo que me ha pasado Es que bueno Eso Tenía un problema Con la capturadora Y bueno Básicamente lo que pasa En el juego Es que en el presente Me han explicado Que Cómo Funcionan Los planes Astergo Que quieren conseguir Unos genes Especiales Para mejorar Pues A la población De alguna manera Quieren Hacer unos genes Para Según ellos Mejorar a la población Y luego me han enseñado A desbloquear Habilidades nuevas Para Arno So So Yo creo que voy a saltar Vale Tres asesinatos Vale No sé cómo voy a hacerlo Exactamente Ahora en cuanto se dé la vuelta Eso es La verdad es que Le han dado un toque Al sigilo Un tanto Perfecto Le han dado 50 puntos de credo Chicos No sé lo que es eso A ver si viene ¿Quién no ha visto El De la escoba? Si yo tuviera Escoba Torito Tiro Torito Si yo tuviera Una escoba No sé Cómo atraerles Hacia mí Vamos a ver Si puedo matar A este Y al otro Ya veremos Cómo lo matamos Oh qué bien Eso Vete lejos Pone que haga Tres asesinatos Desde una cobertura Pero lo mismo Puedo hacer Otros asesinatos De cobertura Más adelante ¿Sabes? A ver si se mueve O algo Porque me está poniendo Nervioso Estupendo Hasta para mejorar No lo he leído otra vez Soy retrasado Realmente como que se le ve mucho Es que antes No me he fijado Si pasa pegado por aquí O si no ¿Sabes? Mira Qué leches Perfecto O sea Desboteamos esto Ah mira Corta el péndulo ¡A las campanas! ¡A las campanas! Uh Reuniendo los más malosos Del barrio 40% Un acto desesperado ¿Y el sacerdote qué? Están liando estos Estará también Tu confianza es contagiosa Si ver Haré que preparen el carro Uh Ese tío me da mal rollo Mira el ojo Qué raro tío Me han cortado ahí Hmm Que no haya problemas Cáete Pero cuéntese Adiós Adiós al caldo ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Y bien? Venga ¡Holo! Antes de que grite ¿Por qué nos quedamos aquí Si Ciberge sigue vivo? ¡Mato a Messier de la Serre! Paciencia Ciberge no es el objetivo Hoy no No lo entiendo Ya es de las pruebas El informe Bombas de humo ¡Usa una bomba de humo! Por supuesto Ha sido todo estupendo No te escaparás ¡Derribadlo! ¡Vamos! ¡Oye! O sea El objetivo es Seguir a este hombre No lo entiendo Es fumado 50 puntos credo 50 puntos credo Chicos ¡Es hora de hacer tu parte! ¡Ups! ¡Tanto paso! ¡P convinced me tos! ¡No! ¡No! ¡Uco rozado! ¡No! Tengo muchas lluciones No sobran de nuevo Necesito ¡Tengo una bomba de humo de humo! ¡Tengo que alcanzar tu pobre! ¡Tengo que alcanzar tu ataque! ¡No! ¡Tengo descarbida! ¡No te 바로ar tu piel y todo! Pero Belia, que a donde vas, esta todo controlado, me he puesto la lanza porque siempre en los Assassin's Creed me ha gustado la lanza y como siempre que usas la lanza en otros juegos luego la tira, pues la verdad es que tenía curiosidad por ver como luchar con la lanza, por eso me la he puesto. Pero por el tipo conservador he dicho. Espérame Belek, Belek, a donde me lleva este hombre, me hemos liado, o no, eso la están liando. Esos imbéciles pelean con cualquiera, no llames su atención. ¿No los detenemos? Detenerlos o evitarlos es lo mismo, siempre hay más fanáticos, no puedes salvarlos a todos. Vaya, que pensamiento tan alegre. Justo lo que he estado yo pensando, chaval. Nos hemos sincronizado. Extremistas, los extremistas en rojo acusan a la población, los templarios los contratan, pueden reconocerte y atacarte en cualquier punto de la ciudad. Si ya me da cuenta. Si ya me da cuenta. ¿What? ¿Donde está este hombre? ¿Ha entrado en la cafetería? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? O sea... Desaparecí y luego vuelto a aparecer. Estoy en sitio. La verdad es que la gente se empieza a dar de leches en la calle, ¿sabes? Venga, hombre, ¿a dónde me llevas? ¿Allí? ¿A dónde, tío? Este hombre me quiere matar o algo. Vamos. Está llegando por sitios raros. Esta parte de la ciudad nunca ha estado. ¿Quieres parar? Sí, mira, ahí está. Bueno, chicos, pues llevo dos horas detrás de este hombre. Y... Por fin parece que pasa algo. Los guardias siempre atacan a los extremistas. Procuran atacarlos para evitar conflictos. ¿Qué diablos se pasa? Aquí estoy. ¡Ah! ¿Dónde está este hombre? Se ha esfumado. Espero que tengas algún caballo por aquí para que pueda volver a casa rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy anónimo ya. Parece que no, pero lo soy. ¿Dónde está esta gente? Es fumado. Esto es el colmo. ¿No vemos a Siver desde hace un año y dejas que se marche? ¿Sólo porque su nombre no estaba en un puñetero papel? Aún no es el momento. No me estoy enterando de qué está pasando. No me estoy enterando de qué está pasando. No me estoy enterando de qué está pasando. Ah, vale. Jeje. No sabía que tenía caído a la círculo. ¡Caray! Sí. Sí. Bueno, chicos. Pues estamos ya por aquí que hemos tenido varios problemas durante el camino. Lo que pasa es que era súper pesado porque estábamos correteando por el principio la ciudad. Y entonces he decidido cortarlo. No estábamos corriendo por la ciudad sin hacer nada, ¿vale? No había ni peleas ni nada. Simplemente corriendo para llegar hasta aquí. Así que he decidido cortarlo. Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos. Arpinó ha muerto. Arpinó. Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su edad. ¿Qué traman los templarios? No sé. Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua, lo sabríamos. Pero... Quizá diga razón. La tregua era con el gran maestre de la SER. El hombre lleva muerto dos años. Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados. Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver. ¿Visteis a Siver? Sé que estáis decidido a mantener la paz. Pero hacer pagar al asesino de Messier de la SER contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es. Pero no es tu venganza. Es redención. Con una buena estrategia. Si quiere matar templarios, que mate templarios. Matemos templarios. Le he enseñado lo que sé. Está listo. Es la hora. Muy bien. Asesino. Venga, misión. Tengo miedo ir a Notre Dame de París. Donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Siver. Averiguarás sus secretos. Y una vez lo haces. La verdad es que no tengo. Le darás la paz. Le darás la paz. Según nuestros preceptos. Me gusta mandar, no ser mandado. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si es así podéis darle a like. Suscribiros. Y bueno, por dicho esto un saludo y hasta la próxima. No. No. No.